Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre Hans Nieman vs. Wladimir Kramnick Una partida donde se enfrentan nuevamente estos dos grandes jugadores, pero adicionalmente Hans Nieman vuelve a llevarse la victoria Y vamos a ver como ambos jugadores realizan un juego muy preciso, pero en el final cometen algunos errores y la suerte estuvo del lado del estadounidense Hans Nieman Sin más vamos a ver esta partida que hace que Wladimir Kramnick tome la decisión de dejar la plataforma de chess.com Porque según él hay muchos jugadores que hacen trampa, no sé si se está refiriendo a Hans Nieman o en general a la plataforma Sin más veamos la partida que empieza con D4 abriendo con un peón de dama, caballo F6, C4, E6 y caballo C3 A lo que inmediatamente Kramnick juega alfil B4 entrando en lo que se conoce como la defensa ninso india que se ha jugado demasiado en la élite Dama C2 por parte de las piezas blancas entrando en lo que se conoce como la variante clásica o también en algunos casos como la variante capa blanca La intención es evitar que las piezas negras puedan doblar la estructura de peón C5 golpeando el centro y D por C5 Enroque corto, caballo F3 y caballo A6 con la intención de recuperar el peón mediante el caballo De esa manera llevamos una pieza al centro y mantenemos el dinamismo G3 la intención es jugar alfil G2 y llevar el alfil por la gran diagonal Caballo por C5 recuperando el peón y alfil G2 sigue con el desarrollo Hans Nieman B6 lo mismo hace Vladimir Kramnick para enfrentar ese alfil de casillas blancas Así que Kramnick también quiere ubicar su alfil en esa gran diagonal Enroque corto juega Hans Nieman, otra idea muy interesante era jugar caballo E5 aprovechando que podía atacar la torre Y hay una partida en la base de datos de Liches donde las piezas negras parece ser que logran resolver todos sus problemas Pero se realizó la jugada en roque corto donde prefiere mejor la seguridad de su rey antes de entrar en complicaciones Alfil B7 siguiendo con el desarrollo con su plan y alfil F4 de Hans Nieman que termina el desarrollo Ya conecta sus torres y se prepara para el medio juego Caballo de C a E4 buscando cambiar un par de piezas centralizando una pieza Caballo G5 juega Hans Nieman y que hay muchísima presión sobre el caballo de E4 Por lo tanto Kramnick tiene que jugar alfil por C3 para evitar tanta presión B por C3 se dobla la estructura de peones ya que no podemos retomar de dama porque la estaríamos perdiendo Y ahora Kramnick va a tratar de explotar estas debilidades que se encuentran en la columna C Caballo por G5 y alfil por G5 No se puede realizar la jugada alfil por B7 porque viene caballo H3 jugada intermedia Y si se juega rey H1 tiene caballo por F4 y las negras estarían completamente ganadas en esta posición Así que por dicha razón se juega alfil por G5 en vez de alfil por B7 y alfil por G2 de parte de Kramnick Rey por G2 y torre C8 y empiezan las maniobras posicionales del ruso presionando el peón de C4 Dama C4 de Hans Nieman que no se lo deja tan fácil al ruso defiende el peón de C4 y al mismo tiempo ataca el peón de A7 Así que inmediatamente defiende su peón con torre C7 Torre de F a D1 y empieza a colocar presión en el caballo de F6 y en el punto D7 Por eso Kramnick juega dama A8 jaque y después de F3 de Hans Nieman se sale de la clavada del caballo y permite la jugada D5 Aquí parece que las negras se han dejado la jugada alfil por F6 dañando la estructura de peones Pero sería un error porque perderían un peón después de torre por C4 jugada intermedia atacando la dama Es por eso que después de D5 se juega torre D4 defendiendo el punto C4 Torre de F a C8 sigue con la presión en la columna C Kramnick tiene que explotar por completo las debilidades de dicha columna Y ese peón no hay forma de defenderlo más así que tiene que hacer C por D5 Y después de caballo por D5 el caballo queda muy bien ubicado Sin embargo Hans juega C4 y expulsa de inmediato ese caballo que es tan molesto en esa casilla central Caballo E7 y alfil por E7 Hans Nieman no quiere más problemas con ese caballo y decide eliminarlo por completo Torre por E7 torre de A a D1 controlando la columna D y torre de E a C7 nuevamente vuelve con la presión en el punto C4 Torre D7 entrando en séptima y G6 por parte de Vladimir Kramnick Hay que tener cuidado no podemos hacer torre por C4 que parece que se ha dejado el peón Porque tenemos la jugada dama por C4 buena jugada no se puede hacer torre por C4 porque viene torre D8 Y después de dama por D8 viene jaque mate con torre por D8 Por esa razón que decide hacer G6 darle un aire a su rey Y hasta el momento ambos jugadores han hecho una muy buena partida Tal vez Hans Nieman ha tenido un poco más de problemas cuando se le dobló la estructura de peones en la columna C Pero ha sabido resolver muy bien durante la partida H4 buscando la jugada H5 y tratar de explotar el enroque enemigo Es decir tratar de crear alguna debilidad que pueda aprovechar Pero Kramnick juega H5 y evita que ese peón siga avanzando Y dama A3 de Hans Nieman buscando las casillas negras que se han debilitado demasiado Torre por D7 torre por D7 se cambian un par de piezas Y dama C6 atacando el peón de C4 y presionando la torre de D7 Dama E7 presionando el punto de F7 y parece que las blancas empiezan a activarse bastante Torre F8 defendiendo dicho punto y torre por A7 Hans Nieman gana un peón pero en realidad es un intercambio porque Kramnick juega dama por C4 y recupera el peón rápidamente Ahora está presionando el peón de E2 e inmediatamente se juega rey F2 para defenderlo Dama D4 jaque, rey F1, dama E5 presionando en G3, rey F2, dama F5 Tal vez con la idea de jugar E5, E4 y poder crear más amenazas en el flanco de rey Torre D7, rey G7, la verdad es que no hay demasiadas formas de progresar en esta posición Dama D6 presionando el peón de B6 y B5 lo defiende Kramnick Dama D4 jaque, rey H7 y dama F4 buscando el cambio de damas Parece que Hans Nieman quiere entrar en el final de torres y tratar de apretar un poco por ese lado Dama C5 jaque, evita el cambio, dama D4 y se decide por cambiar en D4 Dama por D4, torre por D4 y ahora entramos en este final de torres Kramnick juega muy bien, muy preciso, juega muy activo Torre A8 como se ve en jugar los finales de torres, siempre creando amenazas Torre D7 presionando el peón de F7, Hans Nieman no se queda atrás Rey G7 defendiendo el peón Y torre B7 controlando el peón de B5 por detrás como se debe hacer Torre A5 defendiendo el peón, quiere mantenerlo vivo un poco más Y rey E1 activando el rey tratando de llevarlo al centro o tratando de apoyar sus peones Rey F6, F4 evitando que el rey negro se active por el centro E5 golpeando esa estructura F por E5, rey por E5 y torre por F7 de Hans Nieman La idea es que después de torre por A2, Vladimir Kramnick queda con un peón pasado Y mucho más cerca de la coronación que el rey de Hans Nieman que está muy lejos Además el rey de Vladimir Kramnick está mucho más cerca para apoyar su peón Torre B7 nuevamente vuelve porque ese peón es muy peligroso Torre B2 lo defiende Y torre B6 presionando el peón de G6 Rey F5 defendiendo el peón Rey F2 y B4 avanzando el peón Rey F3, B3 el peón sigue avanzando Pero está muy bien controlado por la torre blanca Que hace una buena función defensiva Torre B5 jaque Rey E6 tiene que echar para atrás Y Rey E3 Torre B1 Torre G5 presionando en G6 No tiene miedo del avance del peón porque ya el rey está demasiado cerca Para controlar ese peón Torre G1 y hay que tener mucho cuidado porque esa amenaza pues ya En dos jugadas la coronación Torre G6 jaque Rey D5 Y torre B6 alcanza a llegar a detener el peón Torre G3 jaque Cambian un par de peones Rey F4 atacando la torre Jugada número 54 Y se comete el primer error de la partida La mejor jugada era Rey D2 Para jugar Rey C1 y alcanzar a controlar ese peón Pero supongo que con los apuros de tiempo es muy difícil ser muy precisos en el final Rey F4 tiene el siguiente inconveniente En la partida se jugó torre G4 para comerse el peón de H4 Que es error de Kramnik porque deja pasar una gran oportunidad La cual era Rey C5 Jugada de admiración, una jugada muy precisa Ya que si torre B8 para mantener la defensa del peón Viene torre G4 jaque Y si Rey E3 para tratar de evitar que el peón avance Viene torre B4 Y el peón va a coronar sí o sí Ya que el Rey Negro está también muy cerca para apoyar su peón Así que Kramnik deja pasar esta oportunidad Y juega torre G4 Con la idea de comerse el peón de H4 Rey F5 y Rey C4 Tratan de defender el peón y apoyarlo para coronar Sin embargo, esta posición son tablas Porque el blanco también ya tiene un peón pasado Que va a empezar a avanzar E4, como decía, empieza a avanzarlo Hartz-Niemann no se queda atrás Torre por H4 E5 Torre H1 E6 Torre E1 controlando el peón Rey G5 Con la idea de comerse el peón Ya que estos dos peones van a caer Las torres se van a sacrificar tarde o temprano Y van a hacer tablas Rey C3 Avanzando el Rey para empezar la coronación Torre C6 Jaque Rey D4 Torre B6 Nuevamente atacando el peón Torre E5 Jaque Rey F6 Ataca la torre y el Rey se acerca para apoyar el peón Torre E3 Defendiendo el peón Db3 E7 Y H4 Error de Kramlin Aunque no lo crean La mejor jugará Torre por E7 Sacrificio de torre Ya que después de Rey por E7 Si las negras juegan Rey C3 Para apoyar su peón La verdad es que se va a sacrificar la torre por el peón Y el peón de H está controlado por el Rey Por ejemplo Si Rey F6 B2 Rey G5 El Rey alcanza a llegar Rey C2 Y a pesar de que el negro corone La torre se va a sacrificar Pero Kramlin juega H4 Y esto permite Torre por B3 Por parte de Hartgeman Que logra visualizar esta jugada Y después de torre E1 Kramlin abandona la partida Porque se da cuenta que está totalmente perdido Por ejemplo Si se hubiera jugado torre por B3 Pues simplemente Corona Dama Y la partida está ganada Y después de torre E1 Se dio cuenta que las blancas tienen Torre B8 Y a la siguiente van a coronar Por lo tanto En la jugada número 63 Decide abandonar Y dejar de sufrir Contra Hartgeman Y posteriormente Realiza un par de partidas más En la plataforma Chess.com Y decide que No va a seguir jugando En dicha plataforma Porque según él Hay muchos tramposos Muchos ladrones Y que por dicha razón Hasta que no arreglen En ese problema Él no va a seguir jugando La verdad pienso que Kramlin está exagerando No veo razón alguna Para dar estas declaraciones Es cierto que hay muchos tramposos En la plataforma Pero creo que la mayoría De los jugadores Tienen un juego limpio La verdad no sé Qué opinan ustedes Por favor Háganmelo saber En los comentarios Para mí Hans Neumann Ha jugado muy limpio Esta partida Y como hemos visto Ambos jugadores Al final Cometieron errores Y Hans Neumann Fue el que logró Visualizar Su oportunidad Y salir victorioso En esta partida Sin más No olviden Darle like De suscribirse Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chau